Guatevisión presenta Aceite Olmeca Light El aceite saludable Presenta Hola amigos, bienvenidos a su segmento de menú saludable Gracias a Olmeca Light Recuerden, Olmeca Light es un aceite que es doblemente refinado Tiene omega 3 y 6 Y es 100% de soya Y para empezar el día vamos a hacer una sopa Que está inspirada en el zancocho ¿Les parece? Vamos a leer los ingredientes Una taza de carne de pollo desmenuzada Un plátano zarazo Un elote amarillo Una tercera parte de una yuca cocida Media papa en cubitos Cantidad suficiente de culantua Cantidad suficiente de sal Cantidad suficiente de caldo de pollo Bueno amigos, vamos a empezar a cocinar Lo primero que vamos a hacer es Vamos a hacer cubos de papa Y lo vamos a cortar de esta manera Como que si estuviéramos preparando Papa para hacer Ensalada rusa Ahí estamos Y vamos a incorporarlo De una vez a que se cocine Ahí En el caldo de pollo No pasa absolutamente nada Ahí vamos a ir incorporando Todos los sabores La papa como es un tubérculo Que se tarda muchísimo más en cocción La yuca, perdón Vamos a dejarlo La tenemos aquí A media cocción Y luego Con el elote Lo que vamos a hacer es Vamos a cortar rodajas De esta manera También las vamos a poner A cocinar de una vez Ahí estamos, ¿ven? Y de una vez las vamos a poner aquí A que se cocine Ahí van a ir soltando sus jugos Se van a ir incorporando El caldito nos va a quedar Muchísimo más rico Porque va a tener el sabor Del elote Va a tener el sabor De la papa Ahí estamos Vamos a aprovechar Esto Ahí estamos Bueno Con el plátano ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer nada más Medio Plátano Sí Cortamos así Y lo vamos a cortar Igual Que el elote Pero este como se cocina Un poquito más rápido Vamos a esperar A que Ya esté Un poquito más Cocido el elote Yo creo que sí va a ir Vamos a poner Todo el Plátano en la sopita Porque los muchachos Tienen hambre Así que vamos a Créanme Aquí en En el estudio No sobra nada de comida Ahí estamos Esto ya está listo Sí Vamos a incorporar De una vez aquí El pollo De aquí No tenemos que sacar Absolutamente nada De ahí Así que solo vamos a ir Incorporando las cosas Conforme necesite Cocción Sal Muy importante la sal Y vamos a rectificar Precisamente eso Le falta Le falta un poquito Más de sal Así que Vamos a poner Y como hemos venido Haciendo toda esta semana La hierba La vamos a poner Hasta último En este caso Va a ser el cilantro El cilantro Como ustedes le quieran llamar Vamos a picar Como hemos hecho Los días anteriores Y en el último momento Antes de servir Lo vamos a incorporar Esto es para que Las propiedades Del cilantro Tanto aroma Como sabor y color Que son las propiedades Organolépticas No se pierdan Estén presentes En nuestro platillo Así que lo único Que nos hace falta aquí Es esperar A que se vaya cocinando La papa Y el elote Bueno amigos Ya llegó al punto En donde está cocinado El elote Y la papa Lo que vamos a hacer Es introducir En el caldo Las rodajas De plátano Este se cocina Relativamente Rápido Y como la yuca Estaba A medio Camino Lo vamos a incorporar De una vez aquí Estaba nada más Pasadita Un poquito por El tiempo Que va a ser necesario Es simplemente El de picar El cilantro Vamos a cortarlo Y regular También Igual si ustedes Quieren Por ejemplo No estamos muy Acostumbrados Y las solemos Tirar O desperdiciar Es la Raíz Del cilantro Esa raíz Ustedes también La pueden poner En su base Que hemos estado Usando Todos estos días Que es el caldo De pollo Ponen ahí Un poquito De las raíces Del culantro Y eso les va a aportar Muchísimo Muchísimo sabor Incorporamos Y estamos Ahora rectifico Sal Esto es lo último Que me haría falta Ya les falta Un poquito Y estamos listos Ya para servir ¿Se dan cuenta? Es bastante Bastante rápido Vean como va el plátano Ya está En su punto Se cocinó Bastante Bastante rápido Y al igual Que hemos estado Haciendo todos estos días Lo que vamos a hacer es Vamos a servir Al centro Un poquito De todos los ingredientes Que lleva este Riquísimo Paldito Sin el líquido Así lucimos El elote La yuca La papa Y ahora vamos a empezar A servir El caldito Este caldito Lo pueden hacer igual Si no quieren usar Apa Pueden cambiarlo Por camote Les va a dar Otro aroma Otro sabor Ahí está Rico o no Se ve bueno Aparte huele riquísimo El aroma fresco El cilantro Hace la diferencia Bueno Espero que lo hagan en casa Que suban fotos Que las compartan con nosotros Nos vamos a un corte comercial Y cuando regresemos Ya vamos a estar listos Para hacer algo Que es súper clásico Las chuletas ahumadas Y un toque especial En el puré de papa No se lo pierdan